No hiciste mucho rato y hoy me vas a perder Si creas que estoy llorando, pues ya tengo lo que Te has escuchado con dolor, con dolor y declaro que eres mejor Te quiero de ti, te quiero de ti, te quiero de ti, te quiero de ti Amor, te necesito daño, me pagabas con engaños y por eso me voy a ir Con la misma, me voy a ir Amor, te necesito daño, me pagabas con engaños y por eso me voy a ir No hiciste mucho rato y hoy me vas a perder Si creas que estoy llorando, pues ya tengo lo que Te has escuchado con amor, con dolor y declaro que eres mejor No daré Si creas que estoy llorando, me pagabas con engaños y por eso me voy a ir Por la misma, te necesito daño, me pagabas con engaños y por eso me voy a ir Por la misma, te necesito daño, me voy a ir Si creas que estoy llorando, me pagabas con engaños y por eso me voy a ir Si creas que estoy llorando, me pagabas con engaños y por eso me voy a ir